Yo les digo con respeto a los amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela, no pierdan más tiempo tratando de ubicar culpas que si en el buró, que si fuera del buró. Vean lo que ocurre en distintas partes del país al punto que hoy la mayoría no está adscrita al proyecto de Hugo Chávez. La gente se hartó de que el gobierno se burle del luto, del dolor que viven muchas familias bajo el azote del AMPA, que se ha llevado en los cachos a más de 120 mil personas. La gente se hartó del abuso de estar esperando por muchos años por vivienda, y que ahora cada vez que está en dificultades, dice Chávez, que va a ser política de Estado la producción masiva de viviendas. La gente se hartó de la inflación, la más importante de toda América, que le hace imposible, independientemente de lo que diga el presidente Chávez contra la oligarquía, para tratar de justificar los asaltos a la propiedad privada, que va al mercado y no puede conseguir, y si consigue, lo consigue prácticamente inaccesible. ¿Por qué? Porque estamos convertidos en un país absolutamente dependiente de unas importaciones que además las llevan adelante a migotes del gobierno, y la gente lo ha visto también, y por eso está harta, que se llenan los bolsillos, corrupción de por medio, y que dejan podrir la comida. Disculpen si en el gobierno se molestan otra vez más, porque les recordamos a pudreval.